bienvenidos a pamela a todo un show esta noche porque ella es fiel y apoya a su equipo a pesar de todos los palos que le han dado ella vino de amarillo eso lo que a mí me quilla sonamos nosotros pero es que para tu momento los otros equipos no son manco quien arrancaron adelante dando palo y palo bueno pues es normal que si un equipo mantiene una buena racha en algún momento le llega la mala y el que tenía la mala después le llega la buena eso es normal eso es normal pero cuando yo pierdo lo digo pero no te ando llamando a ti yo no te ando llamando ni escribiéndote ya cálmate respiro y soy una fiel lucha feliz y vamos orgullosa de mi equipo a los campeones nacionales campeones del caribe actualmente para verla y que fue para me la concéntrate y que pica me va a carpetas a todos pero nada estoy feliz de estar con ustedes aquí en pamela todo un show como cada domingo gracias gracias de corazón a ustedes que nos reciben nos dejan entrar a sus hogares y compartir una hora completa de puro entretenimiento si me equipo de trabajo aquí no me molesta les aseguro que voy a estar en muy buen ánimo deja pero soy una persona que mantiene siempre la paz que mantiene la armonía con su equipo de trabajo en su entorno sobre todo arrancamos nuestro programa de esta noche con la visita especial del elenco bueno una gran parte del elenco de muñecas de satín están con nosotros en y 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 cuidado para que cuando se vayan a reproducir tengan cuidado no me podían invitar sola vamos a hablar de muñecas de satín que se estará presentando porque yo no sé lo que se está presentando que este niño no va a concentrarme para adultos este tema exacto vamos a arrancar un ambiente vamos a ver que es la torre de manzana yo voy a seleccionar yo voy a seleccionar a la pito para que sea una de las participantes y pito tiene que seleccionar a su contrincante ok morir que uno va a hacer tirarse la manzana elige un contrincante mi amor que vino de fuera me puede no me no te la puedes comer me pueden dejar explicar ok los participantes en este caso pito y tv van a enfrentarse y cada uno va a tener un tiempo de 30 segundos para armar construir una torre de manzana una torre de manzana el que la logre hacer más alta ayudante ayudante ok entonces arrancamos con niño atención atención porque en mi momento de jugar torre de manzana tímica macho no le pido coge hay 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 una En inglés, concéntate. ¡Mira! ¡Maldita! ¡Mira la cámara! ¡Se acabó el tiempo! ¡Sí, acabó el tiempo! ¡Tres! Bueno, hay tres. ¡Mira! ¡Permiso! ¡Es que! Está vingando. ¡Está vingando! ¡Está vingando! Estamos hablando. Tú puedes hacer lo mismo. Venga, pónen la mano. Venga, pónen la mano. Va, pónen la mano. Recuerda que yo te tengo un canal de YouTube. ¡Pero vamos! Vamos a quedarnos aquí. ¡Venga, pónen la mano! ¡Venga, pónen la mano! ¡Es que esta viva, tío! ¡No, pónen la mano! ¡Me, pónen la mano! ¡No, pónen la mano! No, no, pónen la mano. ¡No, no! No, no. tenemos 30 segundos bueno No, no, todavía, ¿qué es lo que está gritando ahí? Se está acabando el tiempo, Pito. ¿Qué tú crees que va a perder? Se acaba el tiempo. Pito, se acaba el tiempo. Pito, con la cuarta. Ahí, 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 ahí. A menos que se vaya a romper. Ahí se haga el tiempo. ¡Se acabó! Chito, 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 por ti, por estar hablando. No les prometo, no les prometo mucho orden en esta noche. ¿Señera? Sí, tú y yo tenemos que hablar un poco ahora cuando regresemos. No, no, ya volvemos. Vámonos, vámonos a la pausa y cuando regresemos, tratamos de organizar este desorden. Luego de la pausa, ustedes no le cambien.